Mucho se habló de integración latinoamericana, pero en los hechos, divisiones y conflictos salieron a relucir. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como CELAC, evidenció retos importantes a la hora de construir un mecanismo internacional que sustituya a la OEA, la Organización de Estados Americanos, tal como lo propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Ante la propuesta de México para construir un organismo similar a la Unión Europea, algunos presidentes se manifestaron a favor para contrarrestar el intervencionismo de la OEA a fin a los intereses de Estados Unidos y fomentar la unidad de los países latinoamericanos. La OEA, en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática, actúa en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que más bien las genera. Es momento de pasar a la acción. Es tiempo de pasar de los discursos a la acción. Unidos todos, desunidos nada. Otros, en cambio, salieron a defender la existencia de la OEA y aprovecharon la ocasión para remeter contra algunos otros presidentes. Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Y la respuesta, por supuesto, no se hizo esperar. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite. La pasión. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. Claro que hay una contradicción, presidente de la calle, entre la OEA y la CELAC. Es la vieja contradicción del monroísmo y el bolivaranismo. América para los americanos, que nos consideran patio trasero. Eso sigue intacto, sigue así. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Pero este no fue el único conflicto que llamó la atención. Las acusaciones entre los representantes de Nicaragua y Argentina pusieron en evidencia tensiones diplomáticas tan solo un día después de que el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció cambio de canciller como parte de los ajustes en su gabinete para sortear la crisis política que se desató tras la derrota en las elecciones primarias en aquel país. Una situación que provocó que Fernández se ausentara de la cumbre, dejando a una Argentina debilitada en sus intenciones de presidir la CELAC el próximo año. Nicaragua expresa en este foro que debe ineludiblemente representar la soberanía de los pueblos y estados latinoamericanos y caribeños. Nuestra firme posición de no respaldo, no voto a la República Argentina para la presidencia pro-tempore de la CELAC, ya que el gobierno de Argentina, no su pueblo al que nosotros respetamos, ha contrariado, negado las bases de la CELAC con pronunciamientos políticos de su presidente y su canciller, informando con gran ruido mediático que, abro comillas, trabajan con Estados Unidos para resolver la situación de Nicaragua, cierro comillas. Las acusaciones son absolutamente falsas y realmente lo lamentamos y lamentamos que haya traído el tema a esta sala. Sobre todo porque lo que está pasando con esta intervención es que estamos haciendo un juego justamente de lo que no queremos. Estamos debilitando a la CELAC y le estamos dando letra al secretario general de la OEA. El otro tema que acaparó la tensión fue la falta de vacunas contra COVID-19, situación ante la cual los países latinoamericanos aprobaron un plan para fortalecer el sector farmacéutico en la región y acabar con la dependencia de medicamentos provenientes de las grandes potencias. Asimismo, se aprobó la creación de un fondo para atender desastres naturales ocasionados por los efectos del cambio climático, que fue una de las principales demandas de los países centroamericanos y caribeños. Aunque el liderazgo de México fue clave para revivir a la CELAC y reunir a jefes de Estado luego de cinco años, la cumbre demostró que todavía hace falta limar asperezas y dar algunos pasos sólidos antes de dar un salto definitivo en el intento de sepultar a la OEA.